Este jueves y tal como habíamos anunciado hace unos días, se concretó el traspaso de los más de 229 millones de pesos que dispuso el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la Seremia de Salud y que se traducirá en la contratación de 32 nuevos funcionarios que irán en directa ayuda de las estrategias sanitarias de testeo, trazabilidad y aislamiento, además de reforzar los turnos dispuestos en el aeropuerto de Punta Arenas en la única barrera sanitaria dispuesta a nivel nacional. En esa línea el gobernador de Magallanes, Jorge Flíes, destacó el importante aporte realizado por el Gore para asegurar que al menos hasta fines de diciembre la estrategia a nivel regional se mantenga sin problemas. Hemos puesto a disposición los recursos y en asociación, como se hizo la primera vez, con la Fundación Magallanes que permite a la autoridad sanitaria hacer rápidamente el contrato de personal, la compra de insumos y trabajar estrechamente con el CAIUMAG y también con el hospital clínico. Nos permiten manejar y mantener en óptimas condiciones la capacidad de profesionales para el testeo, trazabilidad y aislamiento, también mantener el esfuerzo de vacunación, sobre todo lo que son dosis de refuerzo y aquellos que están retrasados en los procesos de vacunación, y poder trabajar especialmente en todo el sistema de laboratorio con el personal adecuado. El trabajo es inmenso y hoy día estamos aportando más casi 200 millones, 194 millones de pesos para mantener este esfuerzo. En esa línea, Eduardo Castillo, seremisubrogante de salud de Magallanes, detalló la utilización de los recursos, destacando la estrategia TTA, vacunación y barreras sanitarias. Estos recursos vienen a fortalecer toda la estrategia de testeo, en primer lugar, porque vamos a poder darle continuidad, sobre todo a las búsquedas activas de lunes a domingo, asociado también a recursos que se van a entregar a CAIUMAG y al hospital clínico, por eso estamos aquí haciendo este lanzamiento, respecto a la trazabilidad, a la contratación directa de profesionales que van a fortalecer el área de la trazabilidad de manera de rápidamente contactar y aislar las personas, contactos estrechos y casos positivos, y también el aislamiento a través del control en domicilio para verificar que las personas están cumpliendo. Se fortalece toda la estrategia con personal en distintas áreas, y tal como lo indicaba el gobierno regional, también se fortalece la vacunación, que es muy importante avanzar en los procesos, sobre todo vacunación de refuerzo, que sabemos que es la que va a permitir mantener la condición en la que hoy día nos encontramos, y especialmente poder mejorarle incluso a los números que hoy día presenta Magallanes. Estos fondos llegan a una semana que se disponga fin a la restricción de acceso a Magallanes, a la cual solo se puede ingresar si se presenta un resultado negativo de PCR o test de antígeno. De concretarse este fin, el personal dispuesto en la barrera sanitaria del aeropuerto Carlos Ibaño del Campo será destinado a reforzar otras áreas de la estrategia sanitaria regional. Respecto a nuevas cifras, este jueves se notificó que la región presentó 13 nuevos positivos, de los cuales 11 corresponden a Punta Arenas y 2 a Puerto Natales. Así Magallanes confirmó 60 casos activos, de estos 52 son de Punta Arenas, 5 de Puerto Natales, 2 de Cabo de Hornos y un nuevo caso en Porvenir. También se registró un alza en el sistema hospitalario, así este jueves la Red Público Privada de Salud constató 9 personas internadas afectadas de COVID-19, de ellas 3 se encuentran en aislamiento del hospital clínico y 6 en las unidades de cuidados intensivos de la Red Público Privada, 3 en el principal recinto asistencial regional y otras 3 en la clínica Red Salud. Así, la ocupación de camas críticas alcanzó un 70,6%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!